Soy Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmadus Botánicas y presidenta de Evitartis, abstención de la industria alimentaria de Castilla y León. Como presidenta de Evitartis quiero aplaudir la colaboración de toda la cadena alimentaria y empresas auxiliares y expresar el orgullo que sentimos por su enorme esfuerzo e implicación y por la responsabilidad con la que enfrentamos el trabajo diario para un correcto abastecimiento de alimentos con la estricta seguridad alimentaria con la que habitualmente elaboramos nuestros productos. Es el momento de mostrar confianza en las empresas, en justa correspondencia con nuestro compromiso con la tierra, con el empleo, con la creación de riqueza y la apuesta por la sostenibilidad. Esta crisis está revelando la importancia de los valores y el corazón de las empresas son sus valores. Tenemos que defenderlos. Reforcemos sentimientos como el desrespeto, la generosidad, la humildad, la honestidad, la autenticidad y la colaboración. En Farmadus Botánicas elaboramos tés e infusiones con las que tratamos de ayudar a otros a contar historias. Así que ahora tratamos de escribirlas arrimando el hombro, quedando con el equipo para tomar el té a las 5 de forma virtual y escucharnos unos a otros, llevando infusiones a nuestros hospitales, cuerpos de seguridad y asociaciones, tratando de acompañar a esas personas que cuidan de nosotros con lo que mejor sabemos hacer. Porque esto no tiene que parar. Vamos a continuar trabajando con compromiso y responsabilidad. Y vamos a hacerlo juntos, pensando juntos, actuando juntos, innovando juntos. Vamos a construir un futuro juntos.